El exportero titular mundialista en México 86, Pablo Larios Iwasaki, nació el 31 de julio de 1960 en Zacatepec. Falleció la mañana de este jueves en Puebla a los 58 años de edad, luego de que fuera internado en el Hospital General de Puebla por una parálisis intestinal que le provocó un paro respiratorio, del cual no se recuperó. Pablo Larios debutó el 20 de septiembre de 1980 con Zacatepec en la Primera División Nacional, equipo con el que jugó hasta 1986. Fue convocado a la Selección Nacional Mexicana en 1983, con la que jugó hasta 1991. En este periodo fue y es el único mundialista mexicano titular militando en la Liga de Ascenso, luego de que Zacatepec cayó a la Segunda División en 1985. Después del mundial fue contratado por el Cruz Azul, donde alcanzó dos subcampeonatos en 1987 y 1989. En la temporada 89 llegó al Puebla, con el cual logró el Campeonato Nacional, en 1990 el Campeonato de Copa. A mediados de los años 90 pasó a los Toros Neza, donde ganó el subcampeonato en el torneo de verano 1997 y en 1998 culminó su carrera profesional. En el año 2008 el Club Zacatepec le entregó un premio honorífico por su trayectoria en el fútbol mexicano. El llamado portero de la selva cañera siempre se caracterizó por su estilo único de grandes atajadas y descolgadas de centros en el área. El Club Atlético Zacatepec de la Liga de Ascenso MX está de luto, por lo que portará un moño negro en el encuentro que sostendrá este sábado cuando visiten a Cimarrones de Sonora. Descanse en paz, Pablo Larios Iwasaki.